Venga a mi vida, acompáñame Acompáñame, Señor en el camino Acompáñame, nunca me digas solo Con una soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Acompáñame, Señor en el camino Acompáñame, nunca me digas solo Con una soledad venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor en el camino Acompáñame, Señor en el camino